Hola, muy buenos días. Les saluda David Arias, técnico de Ecotecnology. Soy administrador web de la página Hotel Suite Don Juan. Me informaron que usted necesitaba el servicio de pagos en línea para incorporarlo en la web. Le comento que antes de realizar este procedimiento me gustaría que usted pueda familiarizarse un poquito más acerca del módulo de reservas. Ya que este módulo es importante porque los datos que genera este módulo van a estar en los pagos en línea. Quiero decir, cuando nosotros ingresamos a la página web hay la opción de reservas. Nos vamos aquí en el menú donde dice reservación y abajo tenemos el famoso módulo de reservas en donde el usuario del hotel va a ingresar la fecha de llegada, la fecha de salida, cuantos adultos van a ir y cuantos niños. Ponemos el botón comprobar disponibilidad y el sistema me va a desplegar todas las opciones de las habitaciones que están disponibles. En este caso me genera las habitaciones con el precio de acuerdo al número de días que yo voy a quedarme en el hotel. Si es que el usuario quiere ver el desloce pues simplemente da clic en este link y va a ver el desloce de precios. Como podemos ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días que se va a quedar y por lo tanto este es el precio. Eso si yo quiero que por favor me ayude verificando que todos los precios estén bien de acuerdo a como ustedes cobran a cada usuario. Aquí simplemente despliega las habitaciones que están disponibles y el usuario si quiere ver la descripción simplemente da clic en el título y va a dirigirse hacia el detalle de descripción de la habitación con las respectivas fotos, la información más detallada de lo que viene en cada habitación. O si no pues aquí el usuario escoge que necesita una habitación y a continuación se le despliega la opción de extras. Los extras son por ejemplo si va a ir una persona adicional o si quiere con el servicio de desayuno pues esto simplemente lo activa y estos precios ya van a ir añadidos al momento de pagar la habitación. A continuación el usuario puede ir a cancelar o mirar el carrito pero todas estas opciones de extras son previamente son adicionadas en la parte de administración del sistema. Si el usuario quiere ya ir a pagar pues pone la opción de pagar y el sistema le dirige ya los datos de facturación donde pone sus nombres, apellidos, su dirección, etc. todos los datos que previamente tiene que llenar y un desloce aquí de los costos detallados y le sale ya el total. También le voy a explicar cómo activar todas estas opciones de la reserva. Uno va al área administrativa, aquí yo estoy adentro en el área administrativa Con todo ello le voy a generar un usuario para que pueda ingresar al área administrativa y simplemente uno tiene que poner el link del hotel hotel suite donjuan.com slash wp-admin Con este path usted va a poder ingresar el usuario del password y ingresa a esta área de administración en donde existe un menú en la parte izquierda en donde podemos ver que aquí hay varias opciones donde es hotel booking y habitaciones estas son las más principales en donde por ejemplo en hotel booking que sería todo el sistema de reservas tenemos aquí la opción de reservas donde están todas las reservas realizadas un detalle si es que el estatus es cancelado o está en espera tal vez el usuario va a cancelar en el momento que llega y también está pendiente una vez que ya se realiza la transacción simplemente va a salir que ha sido cancelado aquí igual podemos ingresar aquí en las opciones de reservas para ver los detalles de cada cliente que ha hecho una reserva bueno en sí la opción de reservas me va a salir el detalle de cada reserva tenemos también la opción de cupones en los cuales si es que usted va a añadir un cupón promocional o de descuento pues también puede añadir un cupón aquí añadir nuevo se puede crear el cupón pues aquí se introduce el nombre la descripción si es porcentajes de descuento o un valor aquí está el porcentaje la fecha de validación del cupón la fecha de finalización el gasto mínimo o gasto máximo y el límite de uso puede ser 20 cupones yo que sea bueno este es el área de cupones esto es algo opcional tenemos también los precios de los planes aquí en precios de los planes uno puede configurar en cada habitación por ejemplo la sencilla superior los precios lo pongo aquí editar y puedo cambiar los precios de cada día una vez que lo actualizo los precios pongo actualizar y quedan actualizados y aquí me genera un detalle sobre sobre el mes cuánto vale cada mes o no sé a lo mejor en un feriado puede existir una variación de los precios puede subir un poco más aquí también se puede añadir un plan también de tal fecha a tal fecha y que el precio sea diferente también hay esa opción pero por el momento está ahí sería de poder ir viendo cada una de las habitaciones y ver los precios de cada una que estén de forma correcta también hay lo que es paquetes adicionales eso es lo que hablaba sobre el desayuno o una persona adicional y también puedo crear otros paquetes para las habitaciones aquí puedo también en la parte derecha en estos botoncitos puedo activar o desactivar las opciones bien estos son lo que hablábamos sobre los paquetes en la parte de abajo viene herramientas o settings bueno esta es una parte más más técnica sobre los pagos pero bueno entre las principales también podemos ir por ejemplo a herramientas también está activado en la opción de todo para que se active en todas las habitaciones bueno eso no tiene mucha importancia y al final hay reportes también que el sistema genera reportes mensuales o al año sobre las diferentes transacciones que se ha realizado en sí lo más importante sería verificar sobre los precios de los planes y la adición de paquetes que sería lo más primordial para verificar que todo esté correctamente también la opción de arriba aquí tenemos hotel booking arriba tenemos room o habitaciones donde aquí ya me sale toda la toda la división de habitaciones que existen en el hotel en las cuales en habitaciones yo puedo añadir una nueva habitación o como ya yo la tenía creada aquí están todas las habitaciones también se puede añadir tipos de habitaciones donde están la doble, la sencilla, la triple y está también lo que es en habitaciones hay capacidad de las habitaciones en donde podemos poner una persona dos, tres, cuatro, etc. entonces en habitaciones lo primordial sería verificar que todo esté bien aunque esto está ya realizado según el cronograma que se hizo la vez anterior lo más importante para los pagos en línea sería esto los precios y la adición de paquetes y verificar que los costos sean los correctos porque esto tiene que quedar bien establecido ya que este costo, este valor va a ir recargado hacia un pago en línea que va a hacer el cliente y por lo tanto esos pagos tienen que generarse de manera correcta si está generado de manera correcta no había problema y cualquier cambio o cualquier comentario me lo puede comentar al whatsapp ahí abajo en el abajo del video le dejo mi escape y también mi whatsapp para que se pueda comunicar y poder ir verificando todos estos datos o cualquier pregunta o cualquier comentario y una vez que usted se familiarice y verifique que todo esté funcionando correctamente pues podemos continuar con el siguiente paso que sería así a la implantación de los pagos en línea cualquier cosa como ya le comenté me avisa y seguimos con el proceso muchísimas gracias y y y y y y y